hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo este súper unboxing y este sí es un súper súper unboxing tengo acá seis figuras seis action figures acá de los fantastic four que es uno de mis franquicias favoritas más que todo por las películas como siempre les digo y las películas de los 2000 de los que salieron los 2000 es 2004 2005 creo que salieron esa película y me gusta ese es cheesy no es tan buena pero es entretenida y me gustan los personajes no sabía si los iba a coleccionar pero este fin ven está bien chévere está bien bien chévere y creo que no valdría la pena sólo comprarlo el que comprar tuve que comprar la colección también me gusta mucho acá el doctor doom está bien chévere y los demás tienen sus cosas y bueno este hijo no estoy seguro porque está en esta colección porque son los seis para completar acá al super scroll pero no sé a ver si ustedes saben si ella es parte de los cómics que sale ya están en los cómics con los fantastic four no sé a ver si es que tienen ahí ustedes el conocimiento a ver me avisan a verme el mes se me educan porque no lo sé pero igual se ve chévere pero la compré más que todo para completar ahí ese super scroll y va a ser la primera vez que completo uno de estos acá de build a figure de estos seis y no muy 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 emocionado me gustan los personajes y como he dicho por las películas y bueno decidí comprarlos entonces sin más espera empecemos con este super unboxing y acá los tenemos a los fantastic four los cuatro fantásticos con shihawk y doctor doom están bien chéveres como saben me gusta nada más acá de fin ven y forman un personaje que es el super scroll y bueno este unboxing lo voy a hacer un poco distinto porque son seis entonces empecemos y y ahí los tenemos como lo pueden apreciar están bien chéveres vienen con algunos accesorios y más que todo es para armar la figura del super scroll entonces vamos a empezar acá con y su storm y ella viene acá con su poder que eso es creo lo que es si no viene con muchas cosas obviamente creo que he visto otra versión que si viene con más y ella viene con el cuerpo acá de él es súper scroll y por eso lo abrí entonces abramos acá a johnny el hombre de fuego a ver él si viene con varios accesorios y he visto la otra versión que está todo el de fuego y creo que de repente si la pienso comprar entonces nos sacamos de acá sus poderes y acá tenemos los brazos del super scroll sólo vamos a poner acá a un costado y acá johnny le pienso bueno acá tiene uno de sus poderes que estoy seguro creo que va déjenme ver y ahí más o menos va creo que sí creo que si ahí queda con sus poderes ahora saquemos acá mister fantástica y él viene con sus dos manos elásticas y una de las piernas acá del super scroll y ahí está dicen que quieren que jim from the office lo sea el personaje en la película en la nueva live action ojalá sería bacán entonces pongámosle acá sus manos qué tal sí está cool queda y acá vamos a sacar la pierna del scroll y acá vamos a sacar entonces a she-hulk se ve se ve chévere se ve grande y ahí la tenemos qué tal si se ve cool si se mueve bien y tiene otro tipo de manos pero no se la vamos a sacar pero si le vamos a sacar acá las cosas de la scroll wow tiene varios accesorios y miren vamos a ir acá con doctor doom este sí está bien bien cool qué tal qué tal con su capa no sí me gusta mucho no sí está bacán miren y tiene un arma ¿sale o no sale? sí salió ah tiene su pistola de star wars no sí está cool la otra cabeza no sé qué tal qué opinan me pongo esta esta está media está acá como cara de malo le voy a dejar esta acá y acá tenemos la otra oh sorry la otra pierna del scroll no sí está bien chévere siempre me ha gustado este diseño de este personaje está bien cool oh y mi personaje favorito también un personaje favorito de las películas también creo yo The Thing Ben el guapo Ben creo que le decían en español ahí está super cool huge massive wow es bien chévere sí no lo puedo creer muy muy contento está bien bien bacán boom boom it's clovering time jajaja y este viene acá con las cabezas del scroll cuál está más bacán pongámosle esta así que parece que se está burlando se está burlando ahí de los fantásticos le vamos a poner esta entonces acá armemos al scroll este también está cool no pensé que me iba a gustar pero sí me ha gustado mucho sí está bien cool no lo puedo creer están todos muy 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 chéveres ahí tenemos a los siete personajes pero como les digo it's clovering time es mi personaje favorito y acá los tenemos a los cuatro fantásticos con doctor doom y she-hole que los seis personajes formaron acá al super scroll que está bien cool no pensaba que me iba a gustar tanto pero está bien bien chévere toda esta colección me gustó mucho obviamente mis favoritos acá The Thing el guapo Ben y doctor doom no me gusta siempre me ha gustado el diseño de este personaje y los demás también están bien chéveres creo que voy a coger acá la versión de Johnny que está todo de fuego la voy a buscar sería bacán tenerla creo que también hay otra versión de Sue Storm lo voy a buscar a ver pero todos están bien chéveres bien bien chéveres y este personaje también me ha gustado mucho 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 totalmente recomendado a todos los fans de Marvel Legends los fans de los Fantastic Four así como yo yo de las películas como les he dicho de las que salieron en los 2000 y bueno ya saben no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima ¡Gracias por ver!